¿Por qué el mundo y la cultura han cambiado de tal manera que todo ha cambiado? Si ha cambiado la realidad y el cristianismo se dirige a la realidad, tiene que adaptarse y por lo tanto cambiar y venimos desde una revolución de las mayores en la historia humana. El cambio de la premodernidad a la modernidad a donde estamos ahora es un cambio de una enorme profundidad que conmovió todos los cimientos de la fe y de la interpretación de la fe y entonces realmente lo que se decía, que yo creo que sigue siendo verdad, pero tal como se expresaba, a veces resulta simplemente incomprensible e incluso inaceptable. Por lo tanto, si no logramos repensar los temas de manera que hoy digan lo que se quería decir entonces lo mismo, pero con lenguaje, con símbolos, con conceptos de hoy, pues la fe no se entiende y resulta como un cuerpo extraño en la cultura y crea o indiferencia o rechazo, incluso a veces ataque, pero hoy casi lo peor es la indiferencia, no se entiende, no va conmigo y entonces no. Entonces realmente para mí el gran problema de la fe es justamente encontrar el modo de transmitirla de manera que se pueda comprender, incluso cuando no se acepta, pero por lo menos que se entiende lo que se propone para la vida humana y entonces de ahí pues la gente puede tomar su opción, comprender lo que se ofrece y decir sí o no, pero sabiendo de qué va. Es un tema que a mí me cambió la vida, no solo cambia del tradicional, porque realmente es un problema que mal enfocado llevaría a renunciar a la fe, porque se ha transmitido una visión esquemática, vida, Dios es omnipotente, Dios es bueno, ambas cosas infinitamente, si esto no se interpreta bien, parece que entonces Dios hace lo que le haga mal en el mundo, pero el mundo está lleno de mal y no puedes decir que es bueno si tolera ese mal, ni es omnipotente si no es capaz de evitarlo. Claro, si esto no se aclara, no hay manera de que se pueda creer en Dios. Yo siempre pongo el ejemplo, si a mí me dicen en ese hospital hay un médico que tiene ya la clave para curar todas las enfermedades, pero tiene motivos muy secretos y no lo dice. Yo digo, pero ese médico no es amigo mío, yo no quiero verle la cara porque es algo tan horrible el mal, el sufrimiento, que si hay una clave para solucionar, hay que solucionarlo, si es posible. Entonces el gran problema es si es posible evitar el mal en el mundo. Y entonces mi tesis, que yo creo que en la cultura actual es una evidencia, que realmente un mundo sin mal es imposible, es contradictorio. ¿Por qué? Porque si nos fijamos el mal es siempre un choque de finitudes. Nosotros estamos ahora aquí, estupendamente, pero yo no puedo estar ahora en Santiago. Es que Dios no, no, mira, es que mi ser finito, si está aquí no puede estar en Santiago. Si tengo la familia o los amigos en Santiago y tengo muchas ganas de estar con ellos, no puedo estar aquí. Y cualquier mal que se busque, verás que es siempre un choque de realidades en el mundo. Yo desafío a cualquiera que me indique un mal, cualquiera que sea, que no tenga su causa dentro del mundo. Porque es imposible evitarlo. Por la misma, en el sentido común lo dice, es decir, no se puede hacer una tortilla sin romper huevos. Si quieres la tortilla tienes que romper huevos. Si estudias una carrera tienes que dejar otra. Si eres mujer no puedes ser hombre. En fin, esto es así. Entonces, el gran problema no es por qué hay mal en el mundo. El mal en el mundo es evitable. Si no, el mundo sería un círculo cuadrado. ¿Por qué un círculo no puede ser cuadrado? Porque son limitados y una figura excluye automáticamente a la otra. Toda determinación, decía Spinoza, es una negación de lo contrario. Entonces, el gran problema es por qué el mundo, si Dios crea el mundo sabiendo que va a pasar eso, que va a haber mal en el mundo. Porque esto es una pregunta correcta, claro. Es claro que Dios, si es omnipotente y es sabio y es bueno, sabe que si crea el mundo va a ser un mundo finito en el que va a aparecer inevitablemente el mal. Entonces, la pregunta no es por qué no lo crea sin mal, que eso es una tontería. Es como decir, por qué no crea cinco los cuadrados. No, eso no. Sino porque aún así, sabiendo que implica mal y mucho mal y mucho dolor, lo ha creado. Bueno, yo preguntaría a ti que eres madre. Tú traes un hijo al mundo y sabes que se van a encontrar muchos problemas. Y lo traes. Porque te parece que vale la pena. A pesar del mal, vale la pena. Y nosotros, los humanos, podemos decirlo bastante bien. De hecho, hay una especie de referéndum mundial que seguimos trayendo hijos al mundo. De alguna manera, confiamos en que vale la pena el mundo. Pero no podemos asegurarlo. Porque la muerte y hay cosas malos, males que no podemos evitar. Y estamos sufriendo todos los días con tal de abrir las noticias. Estamos asombrados del enorme sufrimiento. Pero Dios sí que puede evitarlo. Pero claro, puede evitarlo cuando es posible evitarlo. Es decir, Dios nos acompaña tú a tu hijita. Y perdona que hable así, porque como me lo has contado, si hijita o hijito. Hijito, bueno. Pues haces todo lo que puedes por ayudarle. Todo lo que puedes. Y eso es tu compromiso. Él puede fracasar, pero tú le acompañarás. Nosotros podemos fracasar y Dios nos acompaña. Pero Dios guarda. Y esto siempre lo han comprendido las religiones, que tras la muerte, Dios es capaz. Nos acompaña. No es que nos tenga abandonados. Dios está siempre, está siempre con nosotros, apoyándonos, haciendo todo lo posible. Bueno, podemos luego hablar algo de esto. Y realmente sabe que si crea el mundo al final, él va a rescatarnos del mal. Todas las ideas, todas las religiones han pensado siempre que con la muerte no acaba todo. Todas. Incluso el budismo, aunque lo diga con otras palabras. Y nosotros tenemos en la tradición bíblica la gran idea de la resurrección. Morir es entrar en otra plenitud. Normalmente esto no lo podemos palpar, pero aparte de que hay razones dentro de nosotros que lo hacen ver que no... Es absurdo que nazcamos personas con aspiraciones infinitas, con todo lo que significa ser persona, y esto se acabe y se derrumbe con la muerte. Incluso muchos ateos acaban diciéndolo. Creo que Erzbroch, marxista, pero un marxista humanista, siempre decía, hombre, por lo menos que mi mujer y yo podamos seguir vivos y queriéndonos toda la vida, ¿no? Toda la eternidad. Bueno. Pues esto es muy esquemático decirlo así, ¿no? Y por otro lado, yo creo que la gente en el cristianismo siempre lo ha intuido, lo que yo llamo la vía corta de la teodicea. Siempre la gente que sabía, cuando hacía este famoso dilema de Epicuro, si Dios es bueno y no quiere, no es verdad, bueno, pero la gente lo solucionaba y decía, tiene que haber algo que Dios arregla. Y de hecho, por eso la mirada a la cruz, no porque Dios la haya mandado, sino porque Jesús, el hombre más bueno, podemos decir, el santo, el totalmente entregado por amor a los demás, también es machacado por el mal, pero muere resucitando. Y resucita abriendo este camino, no abriendo, descubriendo, revelando que esto es lo que Dios, que es un Dios de vivos, no de muertos, hace con todo. Entonces, yo comprendo que en tan breve espacio es muy poco lo que digo del mal, pero bueno, en síntesis, un mundo sin mal es imposible, si Dios lo crea es porque él nos acompaña con todo su amor, esto es la historia de la salvación, está trabajando el corazón de todas las gentes, animándonos a que seamos buenos, que nos comportemos bien, y al final él tiene, que nos hace aquí todo lo posible en la historia, y al final, a pesar de la derrota inevitable de la muerte, nos es capaz, porque es unipotente y porque es bueno, las dos cosas, personas, capaces de rescatarnos, incluso de la muerte, y podemos vivir con la esperanza de que nuestra vida tiene sentido a pesar de todo, incluso aunque nos crucifiquen, como le sucedió a Jesús de Nazaret, que mueve poniendo su vida en las manos de Dios con plena confianza. Primero, recoge la tradición de siempre claramente, y por eso yo siempre digo que la religión se ha dicho demasiado que es un concepto cristiano, no. Tomada la resurrección, tomada en el significado básico y fundamental, es algo que siempre la humanidad ha intuido. Conocemos historia, conocemos ritos funerarios. ¿De qué hay humanidad? ¿Por qué? Esta intuición de que la muerte no acaba con nosotros. ¿Qué sucede? Por eso, cuando yo escribí el libro os digo la resurrección cristiana en la continuidad de las religiones y de la cultura. Toda la cultura, de alguna manera, naturalmente, y no todos, pero intuye que la muerte no acaba con nosotros. Lo que el cristianismo ha comprendido en Jesús, justamente porque tuvo una muerte tan horrible, una muerte tan horrible, que los cristianos, que ya tenían una tradición, Jesús creía, creía en la resurrección. Los apóstoles creían en la resurrección. La gente alrededor de Jesús, menos los saduceos, creían en la resurrección. Había ideas muy confusas, porque claro, aún hoy las tenemos, que más allá de la muerte nos perdemos, nuestra mente se pierde. Pero creían que Dios, por eso las palabras de Jesús tan bonitas son, Padre, en tus manos pongo mi vida. Bueno, ¿qué es lo nuevo en el cristianismo? Que normalmente, primero la esperaban para el final de los tiempos, lo normal. Al final tal. De alguna manera sabían que no, porque hablaban, pero hablaban ahora ya de una viva en el Seol, una sombra, una tal. Y en la intuición de Jesús, yo creo que ayudados por lo terrible de su muerte, es que Dios nos acoge y nos da la vida, pero nos la da multiplicada. Esto es la resurrección. Para mí la novedad cristiana es que en Jesús se hizo claro algo que ya se intuía, porque en el martirio de los macabeos, que fue unos cien años antes de Jesús ya, dicen, tú nos matan, le dicen los hermanos macabeos, que es una historia narrada, pero tú nos matas, pero Dios nos va a devolver la vida. Entonces, lo que intuyeron los cristianos es que la resurrección era entrar en la plenitud de Dios, en la gloria de Dios. Y esto es nuevo decirlo. Es decir, es algo común para toda la humanidad, aunque no todos, como todas las cosas profundas, pero esto está en toda la humanidad. Y una novedad es que ya sucede ahora y sucede en plenitud. Y la tercera, que es lo que me llevó a mí a escribir el libro. De repente un día pensé yo, oye, me dicen que Dios resucitó a Jesús y ahora espera para resucitar a todos hasta el fin del mundo. Y además, antes de Jesús había habido miles, posiblemente millones de años de gente muriendo y Dios no le resucitaba, eso es muy raro. Entonces mi intuición fue, no, en Jesús se revela lo que Dios ha estado haciendo y en plenitud desde el comienzo del mundo. O sea, que para todo el mundo y para toda persona, porque toda persona es hija o hijo de Dios, morir es entrar en la comunión plena con Dios. Entonces la resurrección es ya, para siempre y para todos. Y esto es lo que se nos reveló plenamente en Jesús. Para que se entienda, yo pongo el ejemplo. Nosotros hoy llamamos a Dios Amá, Padre, Madre, ¿no? Pero Dios no ha empezado a ser Padre con Jesús. Dios había sido, desde que hay personas humanas, son hijas e hijos de Dios, llamarse hijos e hijos naturales, no adaptivos. Y lo que descubrimos con Jesús es que caemos en la cuenta de que eso es plenamente, Dios es plenamente con amor infinito, con perdón incondicional. Bueno, pues con la resurrección es igual. La resurrección la descubrimos como plenitud, como entrada en el amor y en la felicidad, en la realización plena en Jesús, pero lo descubrimos para todos los que somos, vivimos en la humanidad. Es una idea, yo diría una experiencia. Para mí es posiblemente la creación por amor, si me preguntaran, dame una clave para entender tu teología, que Dios nos crea por amor, sola y únicamente por amor. Esto ya lo entendía en el siglo II, San Guirineo, cuando decía que Dios si crea no necesita nada para él. Dios es la plenitud, es la felicidad, es lo absoluto. Por lo tanto, si Dios crea es porque quiere regalar, quiere regalar vida, quiere crear criaturas que participen de su felicidad y de su gozo y de su vida. Entonces, si Dios nos crea es solo para que nos realicemos. Como somos finitos, por eso hemos hablado del mal, pues nosotros tenemos que creer, que crecer. Crecer, para existir, tenemos que nacer. Una madre no puede decir, yo quiero un hijo, pero ya crecidito, ya para hablar con él. No, tiene que nacer. Porque además sería imposible. Imagínate que a una madre le dice, mira, aquí tienes tu hijo de 16 años. ¿Quién es eso? No es nadie. Una persona que apareciera ahora de repente aquí, con 16 años, que no se hubiera construido creciendo, tomando opciones, sociales, relaciones, avanzando en la vida, no es nadie. O sea, la finitud tiene que realizarse y realizarse en el tiempo y en la historia. Pero la gran idea de la creación es que si Dios nos está creando por amor, nos está creando. Porque la creación no es algo que existe ahí, sino que Dios nos está haciendo. Por lo tanto, nos crea de la nada. Y a mí me gusta decir que no nos crea de la nada, nos crea del amor. Es decir, Dios nos crea de su amor. Un hijo sale de las entrañas de la madre. Pero contribuyó el padre, contribuyó la administración, la atmósfera, mil cosas. Sale en parte y es la cosa, no hay un amor posiblemente más simbólico que el amor de un padre o de una madre por su hijo cuando son normales. Bueno. Pero nosotros no salimos en parte de Dios, salimos todo. Todo lo que somos. Está saliendo de Dios. Está siendo creado por Dios. Todo lo que somos. Yo soy y soy así porque Dios me está creando. Y me está creando por amor. Por lo tanto, soy consciente de que Dios está buscando lo mejor para nosotros. ¿Cómo lo busca? Haciendo milagro. No, porque eso no sería. Tú no puedes traer a un hijo y luego le dictas todo lo que tienes. No puedes. Si Dios nos crea, primero deja que nuestro organismo se desarrolle, tiene leyes y también nos da una libertad. Y si Dios nos da libertad, claro, tiene que apoyar la libertad, pero no sustituir la libertad. Si un hijo quiere obrar mal, la madre o el padre tienen que darle consejos. Pero si es adulto no le pueden mandar. Pueden darle su parecer y apoyarle y ayudarle. Y Dios, si nos crea libres, está apoyando nuestra libertad, inclinándonos desde dentro hacia el bien, hacia el amor, hacia el servicio, hacia los demás. Pero eso, así como la sangre circula por su cuenta y no me preocupo, llora, mi sangre está circulando y eso funciona, gracias a Dios. Yo puedo decir, todo lo que acontece en el mundo es gracias a Dios. Todo lo que acontece bien en el mundo es porque Dios crea el mundo para que se desarrolle. Ahora, la finitud a veces produce mal. Y la libertad humana, que es una maravilla, también es un horror. La libertad humana apoyada en Dios cuando le acoge, es lo que hace más bien en el mundo. Crea hospitales, crea amor, crea ONGs, crea todo lo que sea cultura y bondad. Pero cuando la creación hace mal, pues también hace mal. Pero, ¿qué me dice a mí la fe? Bueno, pues que si yo creo en Dios, sé que Dios me está apoyando continuamente. Yo puedo levantarme por la mañana y decir, bueno, pues yo estoy aquí gracias a Dios, me estoy recibiendo de Dios, esta idea a mí, durante un tiempo me ha ayudado mucho a vivir. Yo estoy recibiendome de Dios. Pues voy a procurar acogerme de Dios tal como él me inclina hacia el bien, hacia los demás, hacia gozar la vida, hacia participar, a preocuparme de las necesidades. Entonces, esto es una vida humana, es estar viviendo desde Dios, sabiéndose apoyado por Dios, que nos comprende incluso cuando fallamos, pero nos está animando siempre hacia el bien. Tenemos modelos a lo largo de toda la historia. El último gran modelo es Jesús de Nazaret. Entonces, vivir esta vida como criaturas filiales de Dios, porque si nos crea por amor, nos crea como hijas e hijos, por lo tanto, somos hijos de Dios. Saber que estamos amparados, envueltos por él, pase lo que pase, y también enlaza con la resurrección, porque nuestra vida va a tener muchos fracasos e incluso el fracaso de la muerte, si así creemos. Pero Dios está con nosotros, y una frase que yo le pongo copyright, y Dios, como crea por amor, no sabe, no quiere, ni puede hacer más que amar. Consiste en estar amando. Es la mejor definición de Dios en la epístola primera de San Juan. Dios es agape. Dios consiste en estar amando. Esta traducción me gustaba mucho a Casaldáliga. Me llegó por oído. Bien. Pues esta es la idea de creación. Y desde aquí yo interpreto toda la teología. Siempre pienso. ¿Qué quiere Dios? Y Dios solo quiere el bien. Por lo tanto, cualquier idea que vaya contra Dios o contra lo que sea bueno para nosotros es mala. Y Dios no la quiere, porque Dios solo quiere el bien. Entonces, toda la teología yo intento siempre interpretarla de manera que sea fiel a esto. De hecho, el primer libro en que yo empecé a pensar así se titula Recuperar la salvación. Es decir, si yo pienso en Dios, solo pienso de verdad si pienso en alguien que está buscando el bien para mí. San Juan de la Cruz decía, el mirar de Dios es amar y hacer mercedes. Es decir, es estar preocupado por nosotros apoyándonos y haciendo el bien. Bueno, pues estas dos ideas. Recuperar la salvación y recuperar la creación, que son dos libros que he escrito muy unidos entre sí, son la clave de todo lo que yo hago, porque luego se complica mucho la teología y tal. Pero esto es el núcleo fundamental que en Jesús se nos manifestó en plenitud, claro. Existen altavoces en el cielo y ángeles que ven a darnos mensajes. Todo lo que está en la Biblia ha sido pensado por un hombre y por una mujer. O por una mujer. Todo lo que existe en el mundo humano, en la historia, pasa a través de un corazón o de un cerebro humano o de una actitud humana, etc. Esto lo dice el concilio Vaticano II de Jesús. Jesús dice, actuó con manos humanas, pensó con cerebro humano, amó con corazón humano. Por lo tanto, Dios nos crea. Pero justamente porque nos crea, Dios no nos abandona. Un padre y una madre no abandonan a sus hijos. Y lo que hace un padre y una madre es estar siempre tratando de manifestarse a sus hijos. Mostrarles cariño, incluso las tonterías preciosas que una madre le dice a un niñito de veces que le dice todas las tonterías del mundo con mucho cariño. Y el niño ya está captando mucho. Cuando una madre le dice tonterías a su niñito, aunque no entienda, ya está entendiendo. Pero claro, el niño tiene una capacidad de captar lo que le dice a la madre con un mes apenas, con seis meses menos, con seis añitos ya comprende mucho. Cuando es adolescente ya comprende más. Bueno, pues nosotros somos hijos, criaturas de Dios, hijos e hijas, y Dios está tratando de manifestárselos siempre. Pero claro, no tenemos órganos para captar a un ser infinito. No tenemos posibilidad normal de captar a Dios. ¿Dónde lo captamos? En nuestro modo de ser, en el modo de ser del mundo. Por lo tanto, cuando yo comprendo, si me comprendo como criatura de Dios y sé que mi corazón me dice que ser bueno y perdonar es mejor que odiar y hacer daño, esto es lo que quiere Dios. Estoy descubriendo lo que Dios quiere para mí. Bueno, pues la historia de la humanidad en este sentido, no lo funcionó, no lo formularon así, pero esto es cuando hoy caemos en la cuenta. Es decir, es una búsqueda de cómo es Dios para nosotros. ¿Cómo lo vamos descubriendo? Pues así, poco a poco, haciendo descubrimientos. Yo siempre pongo un ejemplo. Oseas es un profeta muy bueno, muy tal, incluso muy sentimental, tan sentimental que se casó con una prostituta, con una hieródula. La se enamoró y se casó con ella. Tiene un hijo. Pero a poco tiempo, por lo que sea, la mujer vuelve a las andadas, se le marcha otra vez a la prostitución. Y Oseas, que suponemos que ese hombre ya estaría muy enfadado, sigue amándola y va a buscarla. Y vuelven a estar juntos, vuelven a tener otro hijo. Y está todo muy bien. Otra vez se le escapa. Y por lo menos tres veces se le escapa. Entonces a él se le enciende. Esta mujer se está prostituyendo. Traiciona mi amor y yo sigo amándola. Esto es lo que le pasa a Dios con nosotros. Y entonces en la Biblia, por primera vez, alguien dice, Dios es incapaz de castigarnos. Dice, ¿cómo voy a castigarte, Israel? ¿Cómo voy a hacerte daño, Efraín? Que cada vez que pienso en eso, se me revuelve el corazón y se me conmueven las entrañas. Y ahí, dice Fonrat, un gran especialista, dice, es la primera vez que en la Biblia se revela que Dios es puro perdón. Como ves, es una revelación real. Pero no porque haya venido un altavoz, sino porque en el modo de ser, el corazón humano, un genio religioso capta cómo es Dios, que es amor y es perdón. Bueno, pues toda la historia de la revelación es un proceso de ir descubrimiento a esto. A veces con grandes errores y horrores. Cuando creían que Dios castigaba a Matán, etcétera, fueron descubriéndolo. Nosotros los cristianos, y esto vale para todo el mundo, claro. Tenemos la suerte de que este proceso de la Biblia, que son mil años, más de mil años, de descubrimientos, con descubrimientos muy preciosos y a veces cosas muy horribles, porque la Biblia está llena de sangre, atribuéndose muchas cosas a Dios, no, pero fue avanzando, ese es el camino. También un niño comete muchos errores con sus padres, todo lo que significa la educación. Bueno, y entonces con Jesús eso llegó a una culminación en la que descubrimos ya lo máximo que se puede descubrir de Dios, que Dios es amá, es padre-madre, que sólo piensan amar, que sólo sabe perdonar, que nos acompaña en la vida. Pero la revelación es descubrirlo así, en la realidad y en nuestra realidad. Y por eso yo hablo de mayéutica. Yo seguramente no sería capaz de caer en la cuenta de que Dios, siendo tan bueno que nos crea por amor, pues perdona siempre. Y como decían antes los antiguos, si tú ofendes a un soldado, malo, pero si ofendes a un general el castigo va a ser horrible. Esto lo decían los predicadores. Si ofendes a Dios, el castigo horrible es el infierno. Pues una animarada decir eso. Si tú ofendes a Dios vas a encontrar a alguien que como el padre del hijo pródigo es puro perdón y puro amor. Naturalmente esto nos lo han descubierto pues en la humanidad, entre todos, poco a poco, siempre gracias a Dios, porque todo esto lo descubrimos porque Dios nos lo está diciendo, no es que lo inventemos, lo descubrimos. A mí me gusta decir, caer en la cuenta, es descubrirlo. Pero cuando alguien lo descubre, uno dice, claro, esto es así. Cuando Oseas dice eso, aunque uno no lo haya pensado, dice, pues claro, esto es normal. O sea, es de cajón una vez que partes de que Dios es amor, de que Dios es más grande que nosotros, de que Dios no busca nada para sí, etcétera, etcétera. Entonces esto es lo que yo digo, que la revelación es siempre. Alguien que la descubre, muchos que lo han descubierto, pues todo un proceso, Jesús que la lleva a la culminación, la realidad bíblica. Pero lo que ellos nos van diciendo, nosotros vamos viendo, ah, pues es verdad, claro. Y lo creemos porque nos convence. No es en la apologética anterior, no, porque lo dice Jesús es verdad. No, no. Yo creo en Jesús porque lo que dice es verdad, porque caes en la cuenta. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? ¿Por qué lo dice Jesús? No. Lo que decía Jesús decía, anda, este no habla como los demás. Lo que dice nos convence. Y por eso siguen a Jesús. Esto es la revelación. Y claro, hay el pionero, el profeta, como en todas partes. No todos los poetas son, que sea, no sé quién diría, Séspiro o Rosalía de Castro, ni todos los filósofos son Hegel, ¿no? Pero una vez que ellos lo dicen, los demás podemos aprenderlo.